Gracias, Nanita. Quiero darle la bienvenida a Pamela Bambino, con quien vamos a hablar de esta moda actual, esta moda juvenil. Así que, mi vida, gracias por estar aquí, por tenernos esas guapas modelos y esta linda ropa. Moda juvenil. Sí, claro, gracias por invitarme. Realmente, este, guapa siempre trata de tener estilos bastante variables para el día. Sí, edades realmente que no, que no crean que puedan tener mayor complicaciones a la hora de vestir. Ok, cuéntame lo que estamos viendo en este momento. Mira, este cardigan que viene en varios colores, así como estampados y lisos o llanos. El cardigan es el chalequito amarillo que estamos viendo. Sí, es realmente una prenda muy funcional, muy útil y reutilizable en muchísimos tipos de outfit. Oye, y se está utilizando así, por ejemplo, este cardigan que lo veo como que elegantito, con un short tipo roto y estos zapatos que se ven ya como que un poco más elegantitos o más para la noche. Claro. Este look que vemos ahorita, ¿para qué hora es más recomendable? Mira, esto más o menos, voy a salir entre amigas en la noche, 18 años, 17 años, me atrevo a estar en la locura, exhibo algo, me tapo por otro lado y las puntas que te da el toque de la noche. Y estás fresca, estás linda, estás a la moda y estás igual con tus zapatos de taco, sin necesidad de estar tal vez con un pantalón largo y una... Sácate el cardigan, ponte unos deportivos, ponte unas plataformas y déjame decirte que estás totalmente sport para el día. Me encanta, me encanta mucho también el que vamos a ver a continuación, me parece un modelo diferente. Exactamente, mira, es una lace... Eso también lo hace un poco más flaca, uy, ya me gustó a mí, a ver si me hace más flaca. Sí, sí, mira, es una lace y una blusa realmente sencilla donde el toque es la cola de la blusa, que espectacular. Claro, claro, es diferente. Es chévere, te puedes poner con un jean tubo, con un short, ¿verdad? Se me ocurre, le pones... Con un short aunque tengas esta colita. Sí, porque es lo mismo más o menos lo que estaríamos haciendo con el cardigan, es lo que estamos tapando un poco, ¿no? Mira, realmente a la hora de la moda se ven tantas descoordinaciones que tú dices, ¿será o no será? Nada, pero realmente lo que estamos haciendo es, como quien dice, aumentándolo un poco más, este es la parte de atrás y la parte del contrario. Claro, y también depende, también va mucho de la mano, por supuesto, qué tipo de cuerpo tienes, a dónde vas, qué le quieres poner, si te quieres poner un poco más de accesorios o estar un poco más clásica, o sea, ya depende mucho de ti. Por ejemplo, ahorita este collar le hace ver como con un look más elegante. Sí, y la ley, este es una ley en pantalón, si te elevas un poquito la blusa, amor, te podés dar cuenta que ahí ella tiene como un cinturón, este, eh, dorado, de repente, se me ocurre, la parte de adelante, la puedes poner en la blusa. Eso se usa mucho, ah, lo he visto en las chicas que siempre en cualquier tipo de camisa como que te metes la parte de adelante y la parte de atrás la dejas un poco fuera, o sea, es un poco versátil, es lo que tú quieras como te veas. Te comento también, esta blusa es cuestión netamente de gusto, te voy a explicar por qué. ¿Por qué es una blusa que si te das cuenta es corta adelante y larga atrás? Se me ocurre hacerte el comentario por qué. Porque es cuestión de atreverte para que tú te pongas siendo un poquito gruesita una blusa de esa índole. ¿Por qué? Porque, insisto, es corta adelante. Entonces, tenemos que ver si nos ponemos con un pantalón con tiro alto para no mostrar, ¿no? Claro, por eso decíamos hace un momento, depende mucho de cómo sea tu cuerpo, tú tienes que enseñar, ¿no? Exactamente. Todo lo que es jean, totalmente sigue, está súper de moda en absolutamente todo, pantalones, camisas, shorts, jumpers. No, y mira, es una falda tubo, realmente sport, si tú la ves, es súper sport. Yo la veo súper linda vestida, súper elegantita. Sí, es linda, es algodoncito, es stretch, es súper fresca. Ya, y se está usando esto así como que de la camiseta por dentro y la jean, la camisa jean por fuera, a veces manga larga, manga corta, inclusive chalecos también jean. Se ve súper chévere, créeme que se ve súper fresca, una moda realmente distinta. Se me ocurre meter la blusa por dentro, poner la falda más en cadera. Y está de moda también que tengan diseño las camisetas. Eso te voy a decir. Que tengan diseños, leyendas. Se ve a poner la blusa más sport con una falda de este tipo y un complemento como los chalecos, como la camiseta increíble. Claro, claro, así también como las faldas en A y te la pones tipo con una camisa de vestir, remangada a las mangas. Ok, háblame de las pulseras, también están súper de moda, todo súper llamativo. Estas pulseras están muchísimo de moda, de hecho las utilizan en el brazo, en este brazo, ¿no? Y para qué, le da un toque de más elegancia, le das como con un poquito más de formalidad al atuendo, ¿verdad? Entonces es lo que buscamos a veces como cuando están totalmente sencillas. Pero es para las jovencitas, ¿no? Para una de 40 como que no voy a salir así, o no, igual también. Pero ¿por qué no? No, yo no veo nada que esté totalmente exhibicionando. No, 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 es más juvenil, ¿no? O sea, pero tú eres joven. Ay, gracias, mi amiga. Bueno, me encanta ese pantalón, ¿regresó todo lo print? Créeme que nunca falta de moda, yo considero que nunca, y creo y estoy segura que hay personas que tienen... Es que hay momentos que tú ves, pero casi que hasta el espaldar de la casa de este print. Ya se viene, ya a partir de octubre, eso es porque es moda, esa es como que llega a ver, siempre en realidad. O sea, que es el volvado que teníamos en el closet. Exactamente. No, de hecho no deberían tener, no deberían sacar nunca del closet un animal print, siempre tienen que tener. Y te cuento algo, mira esta combinación que me parece maravillosa porque es un mostaza amarillo donde le da más vida, no es un pantalón ancho. Pero este de repente, este animal print, de repente como este pantalón, tal vez no puede ser para alguien muy gruesito, o sea alguien más delgada. No, porque el color más fuerte es el que prevalece, que es el amarillo, entonces le va a dar más volumen. Y aparte por el print que tiene también, te hace como más... Bueno, en esta tela, en esta tela es bastante limitada. Ok. Esta tela no tiene nada de estrés, entonces es bastante eliminada. Es elegante, maravilloso, sí, es donde te puedes poner con una camisa, maravillosa. Pero, ¿dónde encontramos todas estas guapesas? Bueno, guapas estamos ubicados en el Centro Comercial La Rotonda y en el Centro Comercial Plaza Mayor. Realmente manejamos tallas en todo lo que exhibimos. Tienes todas las tallas, small, medium, large. Exactamente. Perfecto mi vida, gracias por traernos todas esta moda y guiarnos un poco. Claro que sí. ¡Nenita!